Hola a todos, mi nombre es Amari Cruz. Esta es la segunda parte de tres videos de la canción de Butry Govan. Espero que lo disfruten. Ok, vamos a dar las notas de la mano izquierda. Viene siendo Do sostenido, Re y viene siendo un Fa. Do sostenido, Re natural, Fa sostenido. Por la mano derecha vamos a agregar un La, así. Con el dedo mayor. El patrón viene siendo este. Do, ligamos Re, ligamos Fa sostenido y La al final. Y retrocedemos hacia Do nuevamente, haciendo esto. Eso es la primera parte. Luego procedemos a ir hacia la cuarta cuerda, haciendo el mismo patrón musicalmente, que viene siendo Do sostenido, Re, Fa sostenido y La. Ok, vamos ahora a dirigirnos hacia la primera cuerda, Mi. Haciendo el mismo patrón que hemos hecho musicalmente. Vamos a dar Do, Re, y Fa. Y después La. Vamos a ver que tenemos ahora. De Fa, nos vamos a dirigir hasta aquí. 14 14 Sobiendo 100 D Hacemos esto Con el meñique Pueden hacer de dos formas. Sin el bending Y pueden hacerlo así. Solamente pisan Re. O lo pueden hacer de esta forma con el bending. Después de eso Vamos a hacer Una especie de arpegio Vamos Del 22 19 14 Re Si Fa sostenido Después nos dirigimos hacia Mi Después hacia Si Después hacia Mi Y la última nota viene siendo Mi Entonces hacemos esto Y de Mi Hacemos un slide Hasta Re Así O sea, tenemos esto Esto viene siendo La Mi Re La Re Hacia Si Ok Ok, tenemos La en el 17 Mi en el 12 Re La segunda cuerda 15 Un La en la tercera cuerda 14 traste Y A Re En la cuarta cuerda 12 Abo traste Después seguimos Hacia el Si El noveno traste Cuarta cuerda Vamos a hacerlo Todo junto Lento Para que puedan ver Como se hace Todo junto Viene siendo eso Ahora vamos a hacerlo A velocidad Lenta Para que puedan ver Como se hace Música 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 Bueno, eso es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver el video.